La bienvenida es para la psicóloga Sabrina Viscuzzi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer realmente que estés aquí. El gusto es mío. Y a Matías Festa, bienvenido Matías. Gracias. En el caso de Matías, no sé, y ya es la primera pregunta, Sabrina, ¿tengo que llamarlo adicto a la tecnología o ex-adicto? En realidad, él en este momento se encuentra en rehabilitación. Está intentando superar esta adicción. El adicto es siempre adicto, pero es un adicto rehabilitado. Suena fuerte decir adicto a la tecnología. Es decir, fuerte en el sentido de que uno parecería, al decirlo de esta manera, que no requiere de un tratamiento terapéutico, pero profundizando en lo que es la adicción, puede llegar a sacarnos, como decíamos recién antes de comenzar la nota, de nuestro mundo real, puede llegar a robarnos ya no solamente horas de trabajo, de estudios, de familia, sino directamente hacernos sumergir en un mundo completamente irreal y que absolutamente nada de lo que tenemos que hacer como responsabilidad de sus obligaciones la llevemos adelante. Bien, es que eso que tú traes, en realidad es lo que define justamente a la adicción. Es cuando nosotros dejamos de cumplir con nuestras tareas, cumplir con nuestras obligaciones, cuando dejamos nuestras cosas de lado, nuestra vida social. Los jóvenes a veces no salen con sus amigos, con sus pares, por esto de la adicción a internet. También lo podemos denominar tecnoadictos o ciberadictos. También hay un síntoma que se le denomina el bolsillo vibrante. ¿Cuántas veces nos parece que nos suena el celular? Porque estamos muy acostumbrados a usar ciertos dispositivos. La adicción a internet es tanto en una pantalla de computadora como los distintos dispositivos que utilizamos diariamente. Le hace la tablet, celulares... ¿Una consola de juegos? Completamente. O sea, que no necesariamente tiene que ser con la conexión a internet, sino que puede ser a través de la adicción que empiezo a generar con determinados videojuegos. Exactamente, o dispositivos. O dispositivos. Sí, correcto. Sabrina, ya que estamos charlando de motivo, vamos a hablar con Matías, obviamente, pero a partir de que hay un avance tecnológico impresionante en estos años y que el desarrollo tecnológico es muy grande, ¿la cantidad de personas que hacen la consulta formal ha aumentado? Correcto. Ha aumentado. Hay personas... A ver, la adicción a internet no solamente tiene por qué ser jóvenes, ¿no? También hay adultos que, como conversábamos antes de salir al aire, también son adictos a internet. El problema está en que nosotros empezamos a destinar cantidad de tiempo y no calidad de tiempo a las otras personas. Nos sumergimos en nuestro mundo, en un mundo virtual, interrumpiendo todas nuestras cosas diarias, interrumpiendo el diálogo con la familia. Si tenemos un dispositivo en la mano o estamos en Facebook o en una red social, no estamos realmente prestando atención a lo que sucede en nuestro alrededor. Estamos sumergidos en otra realidad, en un mundo paralelo, en un mundo que no es compartido por el otro. Si jugamos, muchas veces, Matías luego lo comentará, él jugaba solo, sí, jugaba en interacción con otras personas vía internet, pero estaba solo frente al dispositivo, cortando una vida social con todo el entorno. Sí, sí, totalmente. Y vamos con Matías ya entonces. Vamos con Matías. ¿Eran los juegos básicamente lo tuyo, Matías, o Facebook, redes sociales, también era parte de la adicción? Era todo parte. O sea, era mucho Facebook. El Facebook siempre las 24 horas abierto. Después muchos juegos. Muchos juegos, juegos en el Facebook. Juegos que me compraba, como Carlos Dupti, Guitar Hero. Y en un principio como que todo es, tenés una vida rutinaria, todo bien, todo empieza, juegas un rato, pero también tenés tu vida. Pero después como que le empezás a dar mucho tiempo a eso. Vivías pendiente del lanzamiento, por ejemplo, de la nueva edición de un Guitar Hero, por decirte algo, o simplemente era el con ese juego que tenías, dedicarle, por ejemplo, ¿cuántas horas? Ah, todo el día. Yo pasaba la noche, amanecía. ¿Dejabas de dormir de repente por estar con la consola? Yo podía pasar días sin dormir. ¿Pasabas días sin dormir jugando? Sí, obvio, pasaba días. Y siempre pendiente, sí iba al baño, sí comía. Pero siempre estaba pendiente de la computadora, siempre tenía el celular, porque el Facebook también, ¿viste? ¿Y la familia? ¿Cómo era la...? O sea, ¿qué pasaba con la familia? No sé cómo es la composición familiar, pero digo, ¿qué te decían? No, o sea, mi madre ya, lo último ya no me decía más nada. Yo ya no comía con mi familia. Mi familia estaba a un lado de la casa y yo estaba en el otro. Yo estaba en mi vida. Mi madre lo único que hacía era a veces traerme la comida o yo me decía, tenés la comida en la cocina. Yo iba hasta la cocina y me la traía. Ya ni intentaba más que fueras a la mesa a la hora del encuentro familiar. No, comidas familiares, de los domingos, todo. Yo estaba aparte, ya no... Tampoco ya no me lo pedía más, ¿viste? Porque ya era desagradable de mi parte, ya lo mío ya no era vida. Mati, ¿y en qué momento se dieron cuenta, o tu familia o vos, que lo que requerían era ayuda? Es decir, que esto ya no se arreglaba ni con ponerte caras, ni con el reto que uno de repente habitualmente, ni con el sentarte a conversar y decir, por favor, tenés que entender, no puede ser, que te pases toda tu vida. ¿En qué momento hay un quiebre de decir, no, acá necesitamos otro tipo de ayuda? Pasa que también está el tema de que yo empecé a estar días despierto, enfrente a la computadora, yo también empecé a consumir. Empecé a consumir. Hay un quiebre, hay un quiebre también y un volcarte hacia otra adicción para mantener, en definitiva, el mantenerte despierto. Obviamente, empecé a consumir, empecé a consumir, dejé de trabajar. Tenía hijos que mi ex mujer me dejó, se fue, todas esas cosas, ¿me entendés? Yo dejé de trabajar y me quedaba en casa, no salía a buscar trabajo, ya no me interesaba tener una vida, ya era desagradable mi vida. Yo pedí ayuda porque ya no tenía vida, ya, o sea, el camino... Completamente, estaba completamente aislado. Después volví a trabajar a lo último, me tuve que venir acá a Montevideo a trabajar, pero también, todavía está, obviamente la consola no la tenía, pero tenía el celular. Tenía el celular y era lo mismo, era prácticamente lo mismo, juegos en el celular, Facebook, todo el tiempo, consumo, ya estaba por perder el trabajo. Sabrina, perdón, ¿y cómo se aborda un caso, desde la ayuda de la asistencia profesional, cómo se aborda un caso de estas características? Mirá, nosotros tratamos de comprometer, aparte del individuo, también a la familia. Nosotros, como seres humanos, somos seres sociales, o sea, que nos vinculamos con un otro o con otros. En el caso que tengan familia, tratamos de vincular a todas las partes y, bueno, explicar en qué consiste el tratamiento de la adicción. Bueno, donde está Matías Orenternado, que es en Fundación Manantiales, no permitimos el uso de dispositivos, de ningún tipo. Ni internet, ni Facebook, ni redes sociales, ni juegos. Bueno, ayer lo conversábamos con Matías. Matías, a ver, ¿pudo superarlo? ¿Pudo superar no estar con un dispositivo en la mano? De hecho, le costó al principio, hoy ya no le cuesta esto. ¿No? No. ¿Y va a poder volver a usar un celular de forma normal? Sí, el problema es cuando nos vamos a los extremos. Hay que reeducar a la persona de cómo utilizar los dispositivos de manera que no nos afecte nuestra vida social. Está bien contestar un mail, está correcto contestar un mensaje, está correcto contestar un WhatsApp, pero el problema es cuando nos vamos al extremo, cuando todo el tiempo necesitamos de un dispositivo. Ahí se vuelve una adicción. Si nosotros lo utilizamos de manera responsable, es bienvenido. Nos conecta con el mundo, tenemos noticias inmediatas, y eso está buenísimo, y es parte de la era de la comunicación en la cual vivimos en el siglo XXI. Pero bueno, hay que usarlo de manera responsable. Matías dio en segundos, porque fueron segundos, una serie de títulos sobre lo que fue determinada caída en su vida a partir de la adicción a la tecnología, que bueno, obviamente nos dejaron a todos impactados. Uno a veces, yo juego mucho con esto, y como psicóloga lo vas a entender, siente o restira a nivel del estudio, en más de una oportunidad, cuando determinado tipo de declaraciones nos comienzan a todos a conmover de determinada manera, evidentemente porque empezamos a notar, tal vez en nuestro alrededor, en nuestra vida familiar, situaciones que pueden ser similares a las de Matías. ¿Cómo detecto el comienzo? ¿Cómo detecto el inicio? Es decir, Matías fue claro, cuando llegué al tema de la adicción, para mantenerme despierto, y a partir de allí nos da en dos o tres títulos, la pérdida de su trabajo, la pérdida de su vida, la pérdida de su pareja, un matrimonio. Hijos. Bueno, hijos. Obviamente estamos hablando de aquello que decimos toque fondo. Bueno, ¿cómo me doy cuenta mucho tiempo antes de tocar fondo? ¿En qué momento un padre, una madre, o hasta un propio adolescente que nos esté mirando ahora, puede decir, bueno, mi uso de este dispositivo es un uso racional, lógico, coherente, correcto, o no sé cómo llamarlo, o cuándo ya empiezo a tener una adicción a este dispositivo? En mi manera de considerar, para mí el punto clave es cuando el dispositivo no nos permite interactuar con el otro. Cuando por estar inmersos en el dispositivo nosotros dejamos de estar en contacto, de escuchar al otro, de no saber, yo qué sé cuántas veces se reúnen las familias y comentan lo que pasó en el día, la hermana más chica, no sé, tuvo un problema en el colegio, la hermana más grande, no sé, está saliendo con alguien, y el que está en la punta, por ejemplo, está con el dispositivo todo el tiempo, se partió de todo lo que pasó, de todo lo que se comunicó en la familia, de cómo solucionar el tema del chiquito, con quién estaba saliendo el hermano, ¿por qué? Porque estaba sumergido en un mundo virtual, en un mundo paralelo, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, te digo algo que mucha gente debe vivir, si elijo los lugares a donde voy, ya sean lugares de comidas, ya sean sitios de entretenimiento o hasta la casa de un familiar por si tiene uno tiene wifi, ¿ya estoy mostrando una adicción? Correcto. Es el hecho de sentir que estoy perdiendo algo importante si en un ratito no estoy conectado. Eso. Y eso creo que es un punto clave, o sea, para sentir la ansiedad... El sistema de estar conectado todo el tiempo. Correcto, correcto. Y hay una cosa que últimamente está surgiendo que es el derecho a estar desconectado. ¿Por qué? Muchas veces nosotros salimos del empleo y tenemos un mail fuera de hora, una llamada fuera, o estamos hablando con la familia, nos suena el teléfono, y enseguida a veces sin saber ni siquiera qué número es el que llama, no damos ni siquiera tiempo al captor que te marque el número que estás llamando y vos ya estás atendiendo. Y a veces es una llamada laboral, o un paciente, o lo que fuese, y estamos trabajando fuera de hora, o sea que en realidad estamos conectados 24 horas. Nos cuesta decir, bueno, yo terminé de trabajar, bajo un poco la persiana, me dedico a mi familia, no estoy conectado un rato. Y desde el punto de vista del tratamiento de estos ciberadictos, por llamarlo de alguna manera, o tecnoadictos, se revierte rápidamente porque hay adicciones y adicciones. Hay algunas que tienen un tiempo y un proceso desde el punto de vista terapéutico que se revierten con mucho más plazo y otras que rápidamente se pueden revertir. ¿Cómo es el tratamiento con ellos? El proceso en realidad depende de cada uno. En todo proceso terapéutico no se puede hablar exclusivamente de un tiempo particular porque depende de cada cual. El tema es aprender a utilizarlo nuevamente en dispositivos, sin que esto nos afecte en nuestra vida particular. Eso de reeducar. Es reeducar. Es bueno, podés utilizarlo un rato, pero no 24 horas estar pendiente de si me escribieron un WhatsApp. A ver, hay chiquines que pierden materias, que pierden el colegio por estar con un dispositivo. Los profesores tienen que obligarlos a desprenderse. Eso es lo que no debería suceder. Ha llegado pila de mensajes vía Facebook, ya que estamos hablando del tema. De las redes sociales. Y una de las personas que nos escribe nos dice qué es lo que pasa cuando todo el grupo está en la misma. Cuando todo el colectivo, por ejemplo, de amigos del colegio, están todos metidos en juegos en línea o en Facebook o en un grupo. Por eso yo te traía antes que nosotros involucramos a la familia. Pero a veces también es importante involucrarlo. A ver, Matías empezó un tratamiento. Muchas veces, a veces, con ellos van cayendo, entre comillas, las personas que los rodean. Porque se dan cuenta que no solo él tiene una adicción, sino que también el resto. Claro, claro. ¿Me explico? Por eso yo te hablaba que somos seres sociales. Y también es bueno para el tratamiento, pero también es bueno para que otras personas se tomen conciencia. Matías, y en el caso de tuyo, ¿cuánto hace que estás en el tratamiento? Siete meses. Siete meses. ¿Y cuánto tiempo vos considerás que estuviste inmerso en este mundo de adicción a la tecnología que luego te llevó al otro que contaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Un año? No, pará. Fue como ocho años. ¿Ocho años? Sí, horrores. Muchísimo tiempo. Mucho, mucho. Uno ve que muchos juegos, vos mencionaste alguno de ellos, tienen una recomendación, una restricción a las que prácticamente no conozco ningún adolescente ni padre que le dé bolillas. Es decir, todos, o la gran mayoría, no quiero generalizar, pero la gran mayoría no le damos bolilla a más de un juego que dice que no es para 18 años y nuestros hijos con menos edad lo juegan. Esas restricciones generalmente nosotros creemos que están vinculadas a si el juego contiene escenas de violencia o contiene escenas sexuales que el joven no debería ver. Y sin embargo, esas restricciones también pueden tener que ver con este tema, con la posibilidad de captar a un público muchísimo más joven, más ingenuo de repente y que termine haciéndose adicto a este tipo de juegos. en el caso de las horas que vos le destinabas a estos juegos que decías que te aislaban del mundo, la puerta de entrada ¿qué fue? ¿Internet o una consola? Una consola. Una consola. Sí. Comenzó con las conocidas consolas de juegos. Obvio. A partir de allí, sí, el seguir con la conexión a Internet y los juegos online. Claro, claro. Bueno, esto es un buen aviso para los papás que a veces hasta incluso en el día del niño nos desesperamos por comprar esos dispositivos y esos juegos que nos piden nuestros propios hijos. Correcto. Hay una aclaración con respecto al testimonio de Matías que él decía que bueno, empezó con una adicción y luego también esa adicción nos llevó a otra adicción. Cabe destacar que muchas veces se dan de manera simultánea las adicciones, o sea, la adicción a una sustancia y la adicción a Internet, pero también se pueden dar de manera separada, o sea, no necesariamente una adicción me va a llevar a la otra. Sí puede suceder para que los padres nos alarmen. Claro. Y lo otro que también creo que es importante decir, lo dijiste casi al comienzo de la entrevista, digo porque son muchos los casos que conocemos, tal vez ponemos y hacemos hincapié en los jóvenes y hablamos a los padres por la relación con los jóvenes. Correcto. Pero, a ver, hablemos clarito, el chateo de Levante, donde existen un montón de servidores de chateo de Levante, también es una tremenda adicción de gente muy grande de adultos, adultos, que viven con la computadora y el dispositivo, el celular, encendido para ver si reciben una respuesta de ese mensaje que le tiraron a fulana o fulano. Es decir, y es una adicción también. Tal cual, por eso yo te he marcado al principio que, bueno, no es necesariamente de los jóvenes. Es más común verlo en los jóvenes, pero también existen los adultos. Bueno, obviamente queremos agradecer la innumerable cantidad de mensajes, decirles que el tema lo vamos a seguir tratando porque muchas de las preguntas que nos están haciendo, como no queremos terminar en manos de la psicóloga que vea que no le estamos prestando atención por leer los mensajes, vamos a trasladarle a Sabrina todas estas inquietudes para seguramente tener una nueva visión sobre este tema en el que creo que todos han aportado realmente más de un ejemplo muy válido. ¿Te ha representado una imagen familiar? Tremendo. Tremendo. No quiero utilizar este medio masivo de comunicación para mandar mensajes internos, pero cuando llegue a casa hablamos. Muy bien. Gracias, Sabrina. Un placer. Muy agradecido. No, por favor. Todo.